Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ahora mismo. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. Nesliana Tagul lleva años luchando contra el deseo de tener un bebé y las dificultades que este deseo conlleva. La famosa actriz declaró que cuando Farijevzen y Biurek o Zibit tuvieron un bebé, empezó a sentir aún más profundamente sus conflictos emocionales internos. A Tagul declaró, como mucha gente, de vez en cuando siento que falta algo en mi vida. Tener un hijo es una de las cosas más importantes con las que quiero llenar esta carencia. Sin embargo, sé que todo tiene un tiempo. Aún así, este deseo me duele, dijo. A Tagul dijo que Farijev y Biurek son muy amigos desde hace años y que su felicidad es muy valiosa para él. Sin embargo, afirmó que este proceso ahondó aún más las brechas en el mismo. Que Farijev y Biurek tengan un bebé, su felicidad es por supuesto muy valiosa, pero ha sido una experiencia muy difícil para mí. A veces me siento solo y esta soledad se convierte en un gran dolor dentro de mí. Mientras ellos se reúnen entre sí y con sus bebés, yo sigo sintiendo esta carencia en mi vida, afirma a Tagul. Nesliana Tagul declaró que en los últimos años ha pasado por un periodo difícil en lo que respecta a su salud física y emocional. Especialmente su lucha contra la enfermedad le ha supuesto una carga emocional aún más profunda. Mucha gente solo me ve como una actriz famosa desde fuera, pero las dificultades que experimento por dentro son muy diferentes. Mis problemas de salud me desgastan tanto física como emocionalmente. Al mismo tiempo, ver que la gente a mi alrededor forma familias y tiene hijos aumenta mi propia carga emocional, dijo a Tagul. Los medios sociales tienen un impacto significativo en el proceso emocional de Nesliana Tagul. Especialmente después de que Farijev y Biurek tuvieran un bebé, las fotos felices y las felicitaciones compartidas en las redes sociales ponen a Tagul en una situación difícil de vez en cuando. Las publicaciones felices que veo en las redes sociales a veces pueden ser muy dolorosas. Los momentos que la gente comparte sobre los demás me crean una sensación de estar incompleta. No es fácil lidiar con ello, pero con el tiempo me acostumbré y empecé a aceptar este sentimiento, dice. Nesliana Tagul cree que todo irá bien algún día al final de estos difíciles procesos emocionales. La vida de cada persona tiene una forma diferente. Algunas personas tienen hijos muy pronto, mientras que otras toman esta decisión en distintos periodos de su vida. Creo que algún día experimentaré esta felicidad cuando llegue el momento. Ahora mismo estoy atravesando un periodo emocionalmente difícil, pero sé que todo tiene un tiempo. Quizá haya un punto de inflexión en mi vida y este proceso termine, afirma. Atagul trata de ayudar a los demás mientras sobrelleva sus luchas emocionales. Mientras intento encontrar mi fuerza interior, sigo ayudando a los demás. Porque sé que no estoy sola y que todo mejorará con el tiempo, afirmó en un mensaje esperanzador. Nesliana Tagul también expresó su sincero sentimiento sobre su amistad con Farija y Bjurek. Son amigos muy queridos y me preocupo por cada momento de sus vidas. Siempre he estado con ellos y he intentado hacer todo lo posible por su felicidad. Pero en este momento, mis propios límites emocionales también son importantes. Intentamos mantener nuestra amistad en este periodo difícil y seguimos apoyándonos mutuamente, declaró. Nesliana Tagul intenta hacerse más fuerte cada día mientras lucha contra las cargas emocionales de su vida. Atagul, que se da tiempo e intenta curarse emocionalmente, cree que al final de este doloroso periodo de su vida, algún día encontrará la paz. Gracias por ver este gran contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Estoy muy agradecido por compartir este momento tan bonito con vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo.